Muy buenas, mira, soy Rafael, soy de Palma del Río y quería preguntaros qué novedades tenéis en Ascensa para este año para el olivar. Muchas gracias, un saludo. Para esta campaña de olivar Ascensa incorpora en su portfolio la solución ROCAP. Se trata de un herbicida selectivo en base a fluorosipir al 20% que se absorbe por las hojas y se trasloca a todas las partes de la planta. ROCAP es selectivo para el control de las malas hierbas anuales y paredes de hoja ancha en posemergencia. Es una solución muy óptima para el control de malas hierbas complicadas. Tú decides Ascensa porque eres imparable.